La madrugada del 28 de agosto, un bar ubicado en Veracruz sufrió un ataque a manos del crimen organizado que produjo 28 muertos. Este hecho de violencia nos obliga a preguntarnos si las series televisivas del narco fomentan la cultura de violencia y el crimen. Sí, tiene muchos estereotipos muy marcados, pero si te pones a pensar si son ciertas la mayoría de las cosas, aunque no lo quieras ver así. Pues son modelos que al final los más jóvenes creen que es lo alcanzable o lo que quieren para su vida y creo que no es como el mensaje para dar a la juventud. Toda la influencia social y toda la influencia cultural, ya sea desde cuestiones sociales particulares como series, TV, propaganda, televisión, en fin, que van creando estereotipos y van creando figuras que hacen creer a los otros que justamente es un camino adecuado. Estudios de universidades estadounidenses demuestran que los mensajes que transmiten los medios de comunicación influyen en la conducta de las personas. Cuando se ponen a ver los niños, pues es cuando más aprenden de niños básicamente. Yo trabajé en una comunidad de bajos recursos y ese era el objetivo de los adolescentes, convertirse en residentes narcotraficantes del pueblo para tener su camioneta y su dosis de marihuana toda la semana. Realmente estos discursos asociados en efecto a la parte padre o a la parte linda o a la parte de excesos o a la parte de no me preocupo por nada, donde tengo la vida hecha, justamente dan una perspectiva. Pero las otras cosas que no se ven, la violencia que antecede, la descomposición, la parte de matar familias, de matar a otra persona, al final son elementos ya caóticos. Aunque es un enigma saber si el retiro de los programas violentos haría disminuir los índices criminales, es indudable que esos programas alientan las conductas delictivas. Una persona que tiene ciertos factores de protección, como puede ser resiliencia, si nosotros tenemos esos elementos, perfecto, porque cualquier evento o cualquier situación o cualquier elemento como una serie, TV, texto, lo que sea, va a ser menos perjudicial para ese sujeto que lo vive, incluso si lo vive. Entonces, creo que más allá de yo apostar en particular, yo apostar a una cultura de la censura, apostaría más bien a una política de prevención. Para Yo Influyo, José Luis Piña. Gracias.